Gracias. Entonces, mi última charla y espero no aburrirlos con mi voz para ahora, no que no estén aburridos, pero es un placer, como les dije. Y es un placer, como decía, hablar de varias cosas. Hablamos un poquito ayer sobre algunos de los fármacos más nuevos que están disponibles en colitis ulcerativa. Y yo hablé un poquito sobre los retos que esto nos crea, uno de los grandes que tenemos es el posicionamiento. Entonces, yo creí que sería interesante mirar el posicionamiento en términos de la enfermedad de Crohn, en que ahora tenemos tres drogas disponibles, anti-TNF, que hablamos de los prós y los contras, los anti-integrina y anti-interleuquina. Y estos todos son licenciados primero que todo para los pacientes con enfermedad de Crohn's crónica, pero la pregunta es, ¿cuál usar primero? Entonces, bueno, hicimos las anti-TNF, tenemos tres disponibles, infliximab, que también viene con varios biosimilares a dalidumab también, y en todo caso, certolizumab, que en la mayoría, bueno, nosotros no lo tenemos disponible. Hay dos anti-integrinas, vedolizumab y natalizumab, y bueno, el natalizumab solamente está licenciado en los Estados Unidos, y yo pienso que se usa ahora ya prácticamente ha terminado. Tenemos esta nueva droga que es las anticuerpos anteper 40, ustekinumab, que está para la enfermedad de Crohn's, pero otros que interfieren, especialmente el L23, va a aparecer pronto en escena. Lo primero a considerar cuando pensamos en qué drogas usar primero, bueno, ¿cuál es la evidencia que hay? Inicialmente, esta viene de estudios aleatorizados, controladas, el UNITE para Antikinumab, Accent y Charm para los otros. Entonces, y el Gemini, voy a pasar rápidamente porque ya se las mostré hoy. Aquí tenemos los estudios induction para anti-TNF, y solo lo que quiero mencionar es que estos fármacos funcionan rápidamente. Si iremos a dalidumab en el lado izquierdo, comenzamos a ver diferencias. Claro, a la semana 1 y a la semana 4, grandes diferencias. Y de nuevo, en la segunda semana, posiblemente sea evidente, antes con infliximab en los estudios. Y en todo caso, si vemos que rápidamente va a aparecer la acción con infliximab. Y naturalmente, como les mostré hace un par de meses, una vez que comienza a funcionar, continúa funcionando. Entonces, el vedolizumab, aquí son los estudios alemanes de 2 y 3, que miran el uso de vedolizumab en pacientes con enfermedad de Crohn's. Pero hay que bajar un poco más para encontrar los cohortes naivos de anti-TNF. Esta diapositiva nos combina los dos cohortes del Gemini 1 y el Gemini 2. Mira acá, pacientes anti-TNF naivos que están en rojo. Y se ve que la tasa de remisiones a la sexta décima y 52 semanas. Y ven ustedes que la remisión apropiada ocurre más o menos en un corto de pacientes a la sexta semana. Otros más en la semana número 10. Y la mitad de los pacientes, claro que estos serían respondedores aleatorizados a la semana 52. Entonces, sí funciona en los pacientes anti-TNF naivos. Y después, el ustekinumab. Estos son datos del estudio Unity. Acuérdense que el Unity 1 fue el estudio que examinó pacientes que habían recibido y fallaron desde el pasado. Y el Unity 2 miró los pacientes que habían sido o anti-TNF naivos o una cifra pequeña que habían sido expuestos a anti-TNF y habían fallado. Y estos son los datos del Unity 2. La tasa de remisión a la octava semana promisorio. 48 pacientes en la octava semana, 35 en la semana 6. Y, bueno, visualmente, bueno, pero no estadísticamente tan importante la semana 3. Y esto, de hecho, el estudio de maintenance, esto no se decidió en pacientes anti-TNF naivos tanto. Pero sí se puede ver acá que el desenlace a largo plazo de esos pacientes se ve bien. Si miramos cualquier otra cosa, hasta tres años después del final del estudio. Así que les fue bien con el tiempo. Entonces, todos funcionan. Pero preguntamos más sobre los fármacos hoy en día y hablábamos en la última charla sobre la curación de la mucosa. Sí producieron curación de la mucosa, pero me parece que esto es importante. Pues bien, claro que los estudios tempranos con Infliximab miraron la curación de la mucosa. No nos interesaba en ese tiempo. Pero otros estudios se han mostrado. El Sonic, uno de los primeros, mirando la curación de las mucosas. Y vemos claramente que la terapia combinada, Infliximab, Enzofeprima, tenía como resultado curación de la mucosa en un 40% de los pacientes. La inmunidad es el estado de mantenimiento. Los estudios UNITE también miraron la curación de la mucosa. Pero uno no se dejaron engañar por estas cosas. Esto fue mejora de la mucosa. Y aquí está la curación. Y esto solamente ocurrió en 17% de los pacientes al final de la fase de mantenimiento. Ahora, desafortunadamente, y lo lamento, no miraron la curación de la mucosa en el estudio Germinize, en esos dos. Así que habría que hacer esos estudios. Y bueno, este se llama el Versi 5, que fue publicado recientemente mirando a los 6 y a los 12 meses la curación. Pero hay un estudio mejor. Es este Love, que viene de Amsterdam también. Y mira los desenlaces endoscópicos en los pacientes que recibieron vedalizumab con enfermedad de Crohn's. Pero casi todos habían fallado los anti-TNF. Entonces, no eran naif anti-TNF. Y vimos curación de la mucosa aquí hasta en un tercio de los pacientes a las semanas 52 y 26. La razón por la cual digo que el estudio es mejor porque le permitió la dosis en la décima semana. La dosis de enfermedades con vedalizumab. Bueno, en pacientes con enfermedad médica definitivamente la curación de la mucosa ocurrió con todos los fármacos. Respuesta definitiva de remisión ocurrió con todas en inducción y en mantenimiento. Pero ¿cómo podemos comparar todo eso? Porque ¿qué tan seguro es comparar los desenlaces de distintos estudios? Porque estamos comparando manzanas con naranjas. No son lo mismo. La respuesta es exactamente en muchas formas. Es así. Miren el diseño del estudio. Por ejemplo, estos son los estudios originales que se hizo para Infliximab vía del Idumab. Estudios de inducción únicamente. Después de eso pasamos a una fase en mirar estudios de mantenimiento separado. Tenían una inducción de Open Label y después aleatorizados a la droga o al placebo. Después comenzamos a mirar pacientes que habían pasado por todos los estudios aleatorizados al comienzo al fármaco, tanto para inducción y para mantenimiento. Y más recientemente, como acabamos de ver, por ejemplo, en los estudios German Eye, bueno, los estudios Unity, que vemos pacientes que tienen estudios de inducción como controlados con placebo y después se volvieron a aleatorizarse y respondían. Entonces, ¿cómo puede uno comparar los desenlaces si son diseños totalmente distintos? La respuesta es que esto es muy difícil. Y eso no es el único problema. Distintas poblaciones. A veces pensamos que los pacientes que les ponemos en estudios clínicos hoy en día, por ejemplo, en un escenario después de 20 años de disponibilidad de los biológicos y lo mismo pasa que fueron a los estudios ya a finales de los 90 y al 2000. Pues bueno, son distintos. Son poblaciones totalmente distintas. Y cuando uno comienza a mirar los pacientes que van a los estudios, representan una proporción mínima de los que realmente estamos tratando en la vida real. Los estudios tienen distintos puntos finales. Aquellos de ustedes que participan de estudios pueden haber observado, por ejemplo, que cuando se mira el puntaje mayor con colitis ulcerativa, a veces los desenlaces endoscópicos son un puntaje medio modificado. Entonces, ahí hay algo de, bueno, estos pueden ser débiles. Comenzamos a mirar los SS2 y los CDS en cuanto a curación de la mucosa en la enfermedad de Crohn's. Es difícil de compararse. Utilizan distintos puntos finales. Verán que los toquinumab tienen una inducción la semana 8 y la de fatalizumab es la sexta semana. Entonces, las cosas cambian. Hubiera cambiado si lo hubieran hecho. En cuanto al uso de terapia concomitante, naturalmente se aumenta la actividad del infliximab. Mirando el Sonic, por ejemplo, el fraternumab también, quizás no tanto para los dos. Pero quién sabe, pero hay cosas distintas que pasan en los distintos estudios. Y el optimizar la terapia utilizando el monitoreo de las drogas. Algunos de los estudios están comenzando a tener TDM. Y esto nos lleva a desenlaces totalmente distintos. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder en cuanto a la comparación de estudios? Tenemos tres herramientas importantes a nuestra disposición. Meta, análisis. Tiene sus fortalezas y debilidades, como vamos a ver. Pero se publica prácticamente semanalmente y hay que entender realmente qué es lo que nos muestran para poder sacar algún mensaje de ahí. Hay datos de la vida real. Claro que estos datos de la vida real se publican en gran parte, especialmente al comienzo, después de tener nuevos fármacos. Pero de nuevo, estos tienen también sus debilidades y fortalezas. Pero los que son cabeza, cabeza son la regla de oro. El problema es que no hay uno en la enfermedad de Crohn's. En colitis ulcerativa sí, pero no en Crohn's. Pensemos en fortalezas y debilidades. Y bueno, un metanálisis que nos da un contexto que los estudios individuales no nos pueden dar, pero reduce la necesidad de repetir los estudios de investigación. Pero los estudios incluidos tienen que ser lo suficientemente similares para agruparlos. Y tiene que haber una comparación apropiada a todo lo largo de los estudios. Los datos de la vida real son importantes porque la gente en los estudios son gente que se tratan diariamente. Y nos da naturalmente, bueno, nos muestra los datos de los que tenemos de estudios electorizados. Pero no son estudios controlados electorizados. Tenemos distinta gente con distintos fármacos por distintas razones y esto nos celga los desenlaces. Y las poblaciones en estudio tampoco son seleccionadas. No tenemos este coorto tan diáfano que podemos para poder comparar entre los distintos fármacos que utilizamos. Los estudios cabeza a cabeza sin duda son la regla de oro. Y de hecho las autoridades regulares cada vez lo hacen mejor, pero les toma mucho tiempo. Son sumamente costosos y cuando pensamos en las distintas cantidades de drogas que tenemos disponibles en la realidad, va a ser imposible hacer estudios cabeza a cabeza para todas. Entonces, ¿qué datos tenemos? Hay muchos del mundo real. Voy a escojar algunos de los más interesantes para examinar. Yo les dije en mi última hora que iba a volver a este estudio, el PANTS, del Reino Unido, mirando los primeros anti-TNFs en 1,600 pacientes que estaban siendo tratados para la enfermedad luminal de Crohn's, incluyendo población pediátrica. Como pueden ver, pueden tener seis u ocho o más para entrar al estudio, pero eran casi todos adultos. Y hay que tener enfermedad activa para definirlo por si tiene un alto CRP o un alto catopretina a los 90 días después de la primera visita. ¿Cuáles fueron los resultados de la vida real? Quizás estos son los mejores datos que vamos a tener con anti-TNFs. Y si miramos el infliximab original, biosimilar de infliximab o antalimuvab, ahí verán ustedes que más o menos de alguna forma entre quizás 15 y 20% de los pacientes no respondieron con un 10% adicional en esta zona medio gris. Así que tenemos muchos primarios que no responden. No voy a mostrarles los datos, pero solo una palabra de precaución. Si uno insiste ya la semana 14 en estos pacientes primarios que no respondían, ninguno voy a remisión a la semana 52. Simplemente no valía la pena continuar con ellos. ¿Cuántos pacientes en remisión para final del año? La respuesta es la mayoría. 60% no es muy impresionante, pero los anti-TNFs en todo caso tienen una forma de hacerlo y la forma de lograrlo. Sin embargo, pensemos en los otros fármacos y ver qué tan buenos son. Datos de la vida real con vedalizumab. Ahí es donde empieza a cifurcarse la vida. Meta análisis publicado por Stefan Schraven mirando casi 100 estudios y tenía unos 2,000 pacientes que habían recibido el vedalizumab. ¿Qué vemos? Vemos remisión clínica acá en más o menos 30% de los pacientes a los 12 meses. Y remisión libre de esteroides en un cuarto de esos pacientes. Entonces, no es que sea fantástico, pero observen. Casi todos estos 70% estaban, habían sido expuestos a los anti-TNFs. Entonces, no es la gente que estamos pensando hoy en día. Pensamos en tratamiento de primera línea. Y hay datos que miran tratamiento de primera línea. Aquí lo van el vedalizumab y otros naif a ATTNF con enfermedad de crón. 50% a la semana, 14 y 35. Más o menos a la 44 también. Y se puede ver tasas de remisión con corticosteroides mucho más altas aquí. 60% al año o así. Así que sí está claro que el vedalizumab funciona mejor en esos pacientes naif anti-TNF en la vida real también. Hay un poquito, bueno, el ostequinumab. Aquí vemos algunos cohortes. Uno del Grupo Nacional Español mirando pacientes que recibían ostequinumab. Pero la mayoría de estos habían recibido anti-TNFs como lo ven. Si miramos aquellos que no habían recibido anti-TNFs, no, 11 pacientes. 90% de tasas de respuesta en tasas de remisión se vio ahí. Este es un grupo que reunimos con Dondon mostrando tasas de remisión con el tiempo aquí en la semana 32. Pero el problema es que, de hecho, solo tres de los pacientes en el cohorte eran naif, tanto al anti-TNF como al vedalizumab, 7 en el otro cohorte. Así que fue difícil sacar buenas conclusiones de ahí de en cuanto a cuál era la tasa de respuestas en los pacientes naif anti-TNF. Otra forma de lidiar con los datos de la vida real y dificultades de comparar los distintos cohortes es algo que nosotros llamamos el cotejo del puntaje de propensión. Toma tiempo explicarlo. No lo voy a hacer con detalles. Pero básicamente lo que hace es que encuentra pacientes similares en cada grupo. Trata de sacar ese, extraer ese riesgo cuando uno de los pacientes dice mejor les doy anti-TNFs o vedalizumab o viceversa. Entonces, bueno, D-Life en San Diego ha hecho mucho trabajo con esto, algo que se llama el consorcio Víctor de los Estados Unidos. Y quizás, de hecho, en los pacientes naif anti-TNFs no hay mucha diferencia entre aquellos que recibían vedalizumab y, en este caso, anti-TNFs. Vamos a ver cada vez más de ese grupo y hubo problemas con este estudio que los trataron hasta cierto punto. Pero en todo caso, era muy interesante. Cuando uno mira los datos de UC, predecía perfectamente los desenlaces. Entonces, yo me pregunto si este cotejo del puntaje de propensión nos podría ser la solución para ver qué es imposible para que nosotros hagamos todos esos estudios cabeza a cabeza a los que me estaba refiriendo. En cuanto a la red de metaanálisis, esto es un metaanálisis que utiliza los grupos de placebo para tratar de anclar los distintos estudios para que nos dé una mejor sensación y comparar los distintos grupos. Se han hecho varios. Entonces, Cixin, que también viene de San Ciego, hizo un metaanálisis, una red de metaanálisis en pacientes con enfermedad de Crohn's, mirando los pacientes naif anti-TNFs, comparando ozocinumab, vedalizumab, usticinumab, infliximab, todos. Y mostró en este metaanálisis que esto fue el porcentaje de pacientes que uno esperaba ver que entraran en remisión cuando se comenzaba a compararlos. Y como ven, los anti-TNFs aparecen en la parte superior, el usticinumab viene tercero, vedalizumab, más o menos igual. Así que sí evidencia muy clara de que en este cohorte, que el insiprimac y andalitumab eran las mejores drogas. Si vemos los datos, también se ve algo similar a anti-TNFs en la parte superior. Mira, quizás mejor, pero ¿por qué la heteroginocinab? Bueno, aquí ven ustedes cuáles se comportan mejor y cuáles menos. Si miramos la seguridad de estas cifras a la izquierda, aquí más seguro, es interesante, el infliximab era el más seguro en términos de infecciones, bueno, ganándoles a los otros. Entonces, cosa que, bueno, fue sorprendente. Si vemos los metaanálisis, entonces veremos que el anti-TNFs les va mejor que a los otros fármacos. Pero hay un problema aquí, porque cuando uno comienza a mirar otros metaanálisis en red, se ven distintos resultados. Esto es otro publicado a comienzos de este año, algo que se le llamaba el metaanálisis de tratamiento en secuencia y esta red. No los voy a explicar las diferencias entre el uno y el otro en secuencia o en red, pero lo interesante aquí es que se ven resultados totalmente distintos. Entonces, el ustekinomab apareció aquí como el mejor, vedolizumab, el segundo y el anti-TNF3. Así se ven como cambiados los resultados de lo que habíamos hecho nosotros. Yo diría una cosa con este estudio. Cuando leí el artículo aquí en la parte inferior, ¿quién patrocinó el estudio? Janssen. ¿Qué hizo Janssen el ustekinomab? Entonces, quizás nos, no haya, bueno, quizás hay problemas y conflictos de interés ahí. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Es difícil. Uno puede pensar en los pros y contras de cada uno de los fármacos individuales y ya hemos pasado por la mayoría de estos en términos de eficacia y seguridad. O sea, naturalmente, el ustekinomab tiene algunas ventajas y tiene su selectividad. El ustekinomab también está bien en términos del perfil de seguridad. Pero estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero también tenemos que tomar los pacientes en cuenta. Hay varias cosas que nos pueden dirigir aquí, incluyendo la presenta de manifestaciones intestinales, comorbilidades, edad de los pacientes, otros que deciden quedar embarazadas cuando tienen enfermedad perianal o si tienen condiciones coexistentes que podrían responder mejor a un fármaco o al otro. Pensando en algunos de estos, por ejemplo, manifestaciones extraintestinales, naturalmente, el vedulizumab ahí no es el mejor. Pero de hecho, algunos pacientes que comenzaron con vedulizumab aparentemente los vieron artritis con el tiempo, mientras que los anti-TNF les va a ir bien aquí porque son sistémicos. En términos de los más añosos, nos preocupan un poco más por la utilización de los anti-TNF en los más viejos, especialmente con el riesgo aumentado de infecciones y de malignidades con datos recientes sobre el informa. El vedulizumab quizás sea más seguro en ese grupo. Cuando uno mira los estudios German Eye, no hay diferencias en la respuesta entre pacientes jóvenes y viejos. Así que en términos de embarazo, tenemos muchos datos con anti-TNF y todos nos sentimos bien utilizando estos. Hay menos datos con vedulizumab y con ustequinumab. A pesar de que tengo que decirles que cuando estamos en esa situación con frecuencia, continuamos con el fármaco a pasar de la falta de datos porque los beneficios tienen a ir más allá de los riesgos. Cuando pensamos en perfiles de pacientes, todas estas cosas entran en la ecuación. Y está claro que hay cosas que nos presionan a ser los anti-TNF, como la enfermedad perianal o manifiestiones extraintestinales, el deseo de quedar embarazadas. Hay algunas cosas que nos van a presionar más hacia vedulizumab o ustequinumab, especialmente si nos preocupa la edad y la historia de otras enfermedades oportunísticas severas o malignidades. Hay cosas que nosotros no sabíamos de qué sería lo mejor para hacer cuando debíamos utilizar una droga o la otra. Pero aquí la clave es, cuando pensamos en esto, esta es la mejor forma de tomar la decisión, es en grupo. Decisiones en un grupo multidisciplinario son muy importantes en esto. Entonces, esas son las cosas que me ayudan a tomar las decisiones. Pero si hay una cosa que se nos está olvidando, y esto quizás sea la más obvia y evidente de todas, los costos. No hay duda de que estos fármacos son costosos. Y los biosimilares han cambiado el campo en forma masiva. En el Reino Unido, les voy a decir una cosa, el biosimilar de la delidumab es 20% vale menos que el vedulizumab. Entonces, cuando no hay mucho para escoger entre los fármacos, en todo caso, en muchos cohortes alrededor del mundo, y esto sí es un problema global, nos vemos forzados a utilizar las otras. Y quizás esto no sea equivocación, cuando la eficacia en todos los grupos es similar. Y esto quizás sea una de las cosas que se nos olvida también. Yo no sé si haya cirujanos que nos quedan aquí en la sala, pero en todo caso, hay otra opción. Y esto es la cirugía primaria. Y con varios colegas de NC, se vio el estudio LIBER, que naturalmente, si uno hace resección primaria, bueno, en la enfermedad, en el área limitada, en la enfermedad de Crohn, tiene buenos desenlaces. Se comparó con el infleximab y yo no sé si sea una comparación justa, pero sí nos recordó de que la cirugía sí puede ser un muy buen tratamiento para la enfermedad limitada. Voy a terminar acá. Estos son épocas muy interesantes en términos de los fármacos que tenemos, más opciones, nos permiten tomar más decisiones, pero estas pueden ser más difíciles, distintas formas de acción de los distintos beneficios. Y de hecho, estas ventajas también. Y claro que tenemos que tomar esas decisiones con base en los datos limitados. Yo creo que pensar en el paciente y pensar en esto con los colegas, quizás sea la mejor forma de tomar esas decisiones bien tomadas. Pero sin duda alguna, ahora y más aún hacia el futuro, a medida que aumentan las opciones, se pueden ignorar los costos. Ha sido un tiempo excelente aquí en Colombia y espero volver aquí a Cartagena y a Colombia en el futuro. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos